Muy buenas a todos muchachos, estamos en un nuevo vídeo de Guild Wars 2 Tengo que decir que me ha costado sangre volver a entrar al puto juego Es normal, todo el mundo está jugando hoy, el servidor va como el puto culo Bueno, el servidor, el juego en general, entrar es chunguísimo Tengo que decir que grabé el primer vídeo a las 11 o así de la mañana Me salí para poder ver que iba bien y tal Intenté volver a entrar y son las 4 de la tarde No he parado de seguir intentándolo y hasta ahora no me ha dejado O sea, tócate los huevos Se tiró de ardiente Bueno, ahora mismo me da pánico que se caiga esto o algo Pero es que es acojonante 5 horas para poder entrar 5 horas 5 horas No, esto no No, que no quiero hacerlo en privado Que perversona es Comando desconocido Como vuelvo a hablar en chat normal Bueno, mientras esto le pegan yo aprovecho Oh oh Tampoco es que haya durado una burrada Venga, vuelve a levantarte, su hermano Paz mira el tío este es un mago también no me deja hablar como se habla en este juego con cafeína a guardia del alba a mi me queda poco para terminar esta misión para qué cojones quiero yo una espada para qué cojones quiero yo una espada nuevo nivel de lujo pues nivel 3 vamos a cobrarnos la recompensa antes voy a matar a ese bicho porque si me ha mirado mal que truño es muy vistoso pero bueno pero bueno yo sigo con lo que echar no sé igual si hago acá nueva pestaña local no sé no sé cómo hablar nueva pestaña hay 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 y como como hablo ah vale vale si es así por fin alguien que me da cosas 10 filete de draco pero todo lo que todo esto es mierda es mierda es mierda es mierda fue así de gárgola no puedo pillarlo pues está ganada por culo a ver el mapa vale de 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 qué de 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 qué oh dios ah coño de más soy tonto Pues no saben de ir ahora Aquí podríamos Podemos pa' allá Podemos pa' allá Nuevo vento sertano Derrota al chamán de la Legión de la Llama Ahora hay que destripa mandíbula Vale, esto nos está dando nuevas misiones Nivele 5, te estás jolando un poco Igual más que un poco Pero en grupo los podemos matar En grupo podemos Guay, tanto que podemos No, no, no No, no Hostia Hostia, se nos ha pegado Eba, que a mí me va a matar también A ver Tío, es nivel 5 y nosotros tenemos todo matado de nivel chiquitín Justicia Adiós Adiós Bien, me han revivido Pero no joder!! joder con el puto este y otra vez me matan yo huyo de aquí no tengo nivel a ver me estan reviviendo joder vamos a que me atacan lo bueno es eso que nos estamos ayudando unos a otros porque se ha dado el culo dos de vida tengo ni puta idea joder he andado de comer ahí va este jajaja se me ha hecho romil dándole y que no cae que no muere macho tomo dos o así pegándole y que no cae ah ya le va quedando menos joder 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 A ver, ya lo hemos matado y ya nos podemos ir todos aquí, jejeje Hostia putisima Ay, bueno que es esto Ay, que monada el bichín este Se lo voy a decir Ay, que monada, el azote del dragón Así se pensaba que soy tía o algo Jajaja, si lo Si amigo, si tía Soy Mirka, soy rusa Soy rusa, nacida en España Si, 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 si Un trabajo encomiable pero 52 monedas de mierda Trabajo encomiable 52 monedas de mierda Ya no baja bichito No Como ese feo va la enanita matando bichos con menos nivel Eh, bueno Ya se ha gustado el amigo este Tranquilito Me va a matar. Gracias amiguitos. Veréis de bien nacidos ser agradecidos, aunque no sé ni si me ven así, no lo sé. Estoy ya casi a nada para poder terminar esta misión. Vale, pues misión hecha. Oh oh, cagada. Vale, genial. Vamos a cobrar recompensa entre comillas. No, porque no puedo. 52. Si voy matando a bichos de aquí supongo que me dará más cosas. Solo puedo usar los guantes. Goodbye. Goodbye infidel. Se ha faltado el infidel. Paco, taco. Toma. Babumba. Amiga, ahora puedo usar magia de aire. Vale, toda la de fuego la hemos subido ya. O sea, no hay... No puedo desbloquear más. Así que vamos a cambiar de magia y a ir subiendo otras. Aunque hacemos un daño irrisorio. Bueno, hasta luego. Dejadme en paz. Atacad a él. Jaja. Me han hecho caso. No puedo. Joder, pues la magia esta es... La magia eléctrica esta mola. �oronosaurus. Habéis visto One Piece y te ha costado. Amigo, si. Habéis visto One Piece y te ha costado. Sigo con 52. Que han atacado el bicho este. Habéis visto One Piece y te ha costado. No te digo nada, pero es la verdad. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Justico, ha ido un poco justico. A ver si me va soltando el compañero Marilus en su ronda de mantenimiento. A ver, no me pilla al lado, precisamente. No sé ni cómo llegar. Tiene que dar un pequeño rodeo. Vale, todo Dios, todo Dios acompañan las notas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? ¡Esto es importante en el Legión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto es importante en el Legión! ¡De verdad! ¿Qué? Estos son un poco boring. Es que somos malos de obra barata. No, lo que somos es niveles 2 y 3. Somos escoria. Hostia, ¿donde salen estos? A más gente, más... más peña aquí, obviamente. Joder. Alguien me levante. No, no hay salvación para el buen arpi. Al buen arpi que lo jodan. Gracias. Bueno, pues revivimos. Ahí voy, ¿esto? Ahí voy, ¿esto? Hmm, hmm, hmm. matarlo la verdad es que es un poco locurón esto, si, para que negarlo un poco muy locurón pero es lo que tiene cuando empieza un juego donde estoy a todo esto, si aquí se supone que antes lo que había eran va, es otro evento joder osea el lago que antes era un laguito normal ahora es un lago lleno de alquitran y con bichos de más nivel todavía pues nada, a matar yo te ayudo a su hermano me da las gracias, lo dudo no me da las gracias no me da las gracias no me da las gracias no me da la participo en eventos que no se ni cuando los he hecho pues muy bien yo cobro la recompensa no, no hay problema bueno, en cuanto terminemos de limpiar el lago o puede que antes lo dejaremos ya por ahora en este vídeo espero que este vídeo lo esté subiendo para las 12 o así pues que vamos manda huevos manda huevos lo que he sufrido para poder entrar Trondagger está ahí muerto voy a ver si lo puedo revivir aguanta a su hermanito que mal ni uno te da las gracias siquiera a mi antes por ejemplo cuando me han me han revivido dos o tres veces me da las gracias porque joder éramos 30 y y me mataban a los dos segundos otra vez pero coño aquí que menos aquí que menos guantes campestres como que vista previa como que vista previa no me puedo poner nada de lo que pillo que decimo bueno, los sedimentarios ya casi los hemos limpiado del lago que asco que asco la magia de agua no hace nada hombre ha dicho del lago obviamente que es una cama es con los cranes gordos vaya ya está bien hostia putisima la que se ha liado aquí pues sale otro evento completado 124 fósil de gárgola para mi te has una pregunta filo de vapor pero es que es el mal que no puedo comprar o sea no puedo ponérmela lo vendo todo lo vendo todo tinte oliva pastao oliva pastao vigo mano vigo mano vale ahora no hay vistas aquí o qué burn man joder, me va a llevar la vida estoy sin cobracer vale vale, no, la torreta la ha puesto alguien aliada no me van a dejar romper ni uno pero ni un bracero, los han roto todos ellos pero ni uno ahí eran regenerándose con el tiempo arco corto que obviamente no puedo ponerme nivel 7 he colado un poco bien, nivel 4 no, 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 yo me voy de aquí no voy a luchar otra vez con el tío, es que ni de coño yo me pira yo me pira yo me pira unos que pueda llevar estos y el resto lo siento pero no pero no puedo llevarlos, no puedo llevarlos arco corto poderoso molaría poder usarlo pero es que no puedo soy escoria soy escoria bueno pues en este vídeo básicamente hemos estado por toda esta zona del laguito y aquí lo vamos a dejar y aquí lo vamos a dejar muten desanimar nivel 6 vale, en el siguiente vídeo iremos aquí creo que hay que hacer una misión en ese sitio ahora veremos y en el próximo vídeo será hasta ahora jajajaj